Bienvenidos con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina Quiero compartir con ustedes, actualizar sobre el pastor John MacArthur Vamos a escuchar ahora al pastor Tom Patton Esto acaba de suceder este domingo que ha pasado 18 de agosto de 2024, obviamente en Grace Community Church Vamos a escuchar a Tom Patton sobre lo que dice muy importante del pastor John MacArthur Y luego vamos a ver de qué se trató la enseñanza del sermón que se predicó También este domingo que ha pasado allí en Grace De parte del pastor Abner Chow Un predicador que me gusta muchísimo como enseña Así que primero vamos a esta actualización de Tom Patton sobre John MacArthur Vamos a comenzar a ver el volumen y vamos Ahí está, entonces dice Tom Patton aquí Hay que seguir orando por la continua mejora y que pronto John MacArthur se una a nosotros el domingo Dice Tom Patton Entonces hay que seguir orando por la recuperación del pastor John MacArthur Aquí da una información también que de la reciente aparición de MacArthur Con esos estudiantes del seminario de maestro Y también dice aquí Tom Patton Estudiantes y maestros Dice aquí, a ver, un momento Bueno aquí está el reemplazo de válvula aórtica A ver Pudo participar, aquí está En eso que yo compartí anteriormente La actualización La aparición de MacArthur En la capilla con esos estudiantes del seminario de maestro Con estudiantes y profesores esta semana La semana que ha pasado Ahí está Solo oren por su continua mejora Y que pronto John MacArthur pueda volver al púlpito Los domingos allí por la mañana en Grace Community Church Vamos a unirnos a esta oración que hizo Tom Patton al final de esto que ha dicho Heavenly Father, we are so very thankful for the church you have granted to us here at Grace We're thankful for our pastor and how he powerfully has been used by you for 55 years here And we ask that you continue to use him and continue to strengthen him while he's away We thank you for the way you have used his example to train so many men for ministry Like Dr. Chow with his giftedness and faithfulness You've also blessed the women here as they disciple each other And grow in their godliness toward each other We thank you for the singles here who are such servants in our church For college students who are back from summer break For the youth ministry and its impact to our children For marriages that point us back to Christ and so much more We just thank you for all of these dear folks in our church And we ask you Lord that you would put your blessing upon this offering So that we might be able to continue our gospel ministry here Bless now Abner as he preaches and Megan as she sings In Jesus name, Amen Amén Nos unimos entonces a esta oración que hizo el día de ayer domingo Este domingo que ha pasado como oró aquí el pastor Tom Patton Y nos unimos a esta oración en relación respecto al pastor John MacArthur Y su pronta recuperación aún más de lo que se está recuperando Para que pronto vuelva al púlpito y siga pastoreando esta hermosa congregación De Grace Community Church Y nosotros obviamente desde aquí Seguir aprendiendo de las enseñanzas bíblicas del pastor John MacArthur Vamos a ver de qué se trató la predicación De el pastor Abner Chow Un predicador que me gusta muchísimo Si tengo que elegir algún predicador favorito En primer lugar estaría John MacArthur Obviamente Luego el pastor Steve Lawson Y aquí el pastor Abner Chow Así que ese sería hoy por hoy Eso sería mi top 3 Mi top 3 John MacArthur Steve Lawson Y Abner Chow Vamos a ver seguramente No sé si conoce al pastor Abner Chow Me gusta muchísimo como enseña La palabra de Dios Vamos a ver aquí un momento Aquí está el pastor Abner Chow Bueno ¿Qué predicó Abner Chow? Bueno predicó en Isaías Vamos a ver un momento la palabra de Dios Aquí está Isaías capítulo 6 En el año que murió el rey Usías Vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro Daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Aquí la versión que usa el pastor Abner Chow Es la Biblia estándar heredada Y aquí en el verso 3 En vez de decir Jehová La Biblia estándar heredada Que hasta donde sé Está en inglés No sé si está en español Pero es una versión de Biblia Muy pero muy buena Entonces aquí diría La versión de estándar heredada Diría Yahweh Y el uno Verso 3 Y el uno al otro Daba voces diciendo Santo, santo, santo Yahweh de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Entonces Vamos a escuchar En relación a esto Que predicó el pastor Abner Chow Quiero compartir con ustedes Esta Tremenda Palabras Que va a decir Que va a decir El pastor Abner Chow Atención Luego voy a hacer Luego al final Voy a hacer Como una conclusión Un resumen rápido De lo que predicó Abner Chow En Isaías 6 Como acabamos de leer Vamos a comenzar Con este clip Sal And brothers and sisters When you face doubt And you face Darkness And you are discouraged By your own sin Or circumstances Burn this moment Into your soul Everything Everything you need to know Amén 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 A esto que está diciendo El pastor Abner Chow Y continúa Atención John 12 The book of Isaiah And with that The message is clear In days of good Or in days of bad In days where your heart Is troubled Or joyful In days of uncertainty Or days where you're more confident Look to the Lord Jesus Christ Look to his heavenly glory Understand that his glory Will overcome all Understand that his holiness Will be victorious Understand that there is A son in heaven Who is so valiant And gaze upon him Until you like the angels Worship him In surrender In submission In service And in sanctification Amén 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 A esto que está diciendo Abner Chow Vamos a ver Como continúa Y atención Como va a culminar El pastor Abner Chow En este extracto Que le estoy compartiendo A ustedes Atención ahora And at that moment When your heart Is so enraptured The burdens of this world Will grow strangely dim In the light Of the glory Of his presence And grace And then you and I Will have peace That's what God knew Isaiah and Israel Needed In the year That King Uzziah Died And he revealed it Because he knew All of his people For all time Needed it Brothers and sisters Look to the heavenly vision Of the valiant son Impresionante Impresionante Lo que dice El pastor Abner Chow Miren La visión celestial Del hijo valiente Bueno Le voy a dar Un resumen rápido De que se trató Toda la predicación Del pastor Abner Chow Va a ser un resumen Muy resumido Pero usted va a entender Aún más Esto que ha dicho Ahora Esto que le compartí a ustedes De estas hermosas palabras De aliento De edificación Bíblica Del pastor Abner Chow El sermón Del pastor Abner Chow Enfatizó La soberanía De Dios Y la exaltación De Jesucristo Basándose En el libro De Isaías Especialmente En los capítulos 6 Y también El capítulo 52-13 Así como En Juan 14-41 Como aquí citó Recientemente El pastor Abner A lo largo Del mensaje Se subraya Que Dios Es el único Que merece Que merece Estar En el trono Siendo supremo Sobre toda La creación Y que ninguna Entidad Puede ser Exaltado Como él El predicador Abner Profundizó En la frase Alto Y enaltecido En Isaías Explicando Que ningún Hombre Ni cosa Pueden ocupar Ese lugar Y señala Como Dios Humilla A aquellos Que se elevan A sí mismos Como se ejemplifica En varios pasajes De Isaías En contraste La única vez Que esta frase Se usa De manera positiva Es Para describir A Jesucristo El siervo Sufriente Quien es Exaltado Debido a su Obra Redentora El sermón Enfatizó Que lo que Isaías Vio En su Visión No fue Solo una Revelación De Dios Padre Sino una Visión Del Mesías Dios El Hijo En el momento En que fue Exaltado Por su Sacrificio Por sus Escogidos Esta visión Del Cristo Exaltado Y Valiente Es presentada Como una Fuente De consuelo Y esperanza Para los Creyentes En tiempos De duda Oscuridad Y desánimo Por eso Todo esto Que escuchamos Recientemente De parte Del Pastor Abner Chou El mensaje De este Pastor Abner Concluye Instando A los Ollentes A los Cristianos A los Redimidos En Cristo Y para Aquellos Que van A ser Salvos En Cristo Jesús A mirar A Jesucristo A entender Su Gloria Y Santidad Y a Adorarlo Con su Misión Y servicio Finalmente El Pastor Abner Chou Enfatizó La Revelación De Jesucristo En su Esplendor Reconociendo Su Deidad Y la Esperanza Que ofrece A los Creyentes Entonces Quería Compartir Esto Con Ustedes Si Usted Quisiera Leer El Sermón Completo De Este Pastor Abner Chou Puede Buscar En Mi Blog Personal Claudio G Saucedo Punto Com Voy A Estar En Estos Días Subiendo El Sermón Completo Para Leer Para Leer Completamente Este Sermón Del Pastor Abner Chou Así Que Esté Pendiente En Mi Blog Personal Claudio G Saucedo Punto Com Para Ya Leer Completamente Este Sermón Bíblico Impactante Potente Del Pastor Abner Chou Comparte Este Video Comente Abajo De De Me Gusta Suscríbase A Este Canal Saludos Y Bendiciones T T T Gracias por ver el video.